... Esta foto la tenemos datada en el año 1946 y lo peculiar de esta foto es que la encontramos por internet en una librería de Madrid, librería Pardo y no conocíamos a esta familia la foto venía escrita por detrás, familia de Sobrado el Obispo pero desconocíamos quién era y al ponerla en la exposición pues un nieto conoció a su padre y a sus abuelos y el padre que todavía está vivo conoció a sus padres entonces sabemos que es de una familia de aquí de Sobrado y la fecha es de 1946 la tenemos en una mini exposición que es el antes y después de Sobrado donde en la misma librería conseguimos 18 fotos más de vecinos y de lugares del pueblo